Hola que tal amigos de YouTube, soy Luis González de Las Vegas Pues estamos aquí en la casa de día Ya le dimos, ya aventajamos mucho, ese es el proyecto Aquí están los baños, ya la casa ya está pintada, techos y pared Ahorita vamos a empezar a pintar los trims Se pueden dar cuenta ya están todos marcados Todos tenemos una diferente manera de trabajar, verdad? Pero si pueden darse cuenta ya está todo listo Ya mañana, ya está listo el piso Mañana ya se va a instalar Y este pues, están los baños Aquí sale el hermano Daniel, Ángel, Lara Aquí ya estamos alistando Y este va a ser el piso que se va a poner Aquí está Cuatro dólares el pie cuadrado Bueno, suscríbanse Denle like a la página Saludos, aquí está El de No Concision Services En Las Vegas Dios los bendiga